Participar del relevamiento que hizo el Ministerio de Salud de la Nación. La UNOVA cargó los datos de infraestructura, de equipamiento de laboratorios y de capacidades técnicas de estos dos centros que contaba el rector, el Centro de Bioinvestigaciones en Pergamino, el CECBIO, y el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas, el CIVA, acá en Junín. Los dos centros fueron aprobados porque cumplimos con los requerimientos para hacer las determinaciones, para hacer el diagnóstico. De manera que, bueno, estamos trabajando ahora en los requisitos que tienen que tener en particular los laboratorios para hacer este diagnóstico, que son condiciones específicas de bioseguridad. Lo que se va a hacer es extraer el ARN del virus y amplificar genes específicos por una técnica que es la Gold Standard, que se está haciendo en todo el mundo, con protocolos de China, de Corea, que es PCR en tiempo real. Estos dos centros nuestros cuentan con ese equipamiento. De hecho, ahora va a venir personal del Malbran a validar uno de los equipos para ponerlo en esta red. Y también, como comentaba el Rector, lo que es muy importante dejar bien claro es que vamos a trabajar en ambas sedes en conjunto con, en este caso en Junín, con el Hospital IGA, que es el hospital cabecera de la región sanitaria 3. Estamos en contacto permanente con los bioquímicos de ese hospital. Y, de hecho, tenemos una segunda línea con los bioquímicos particulares, los privados de la ciudad, porque entendemos que esta actividad se realiza en conjunto. Es un diagnóstico clínico donde los investigadores tenemos mucho que aportar en cuanto a la técnica específica, pero también los bioquímicos clínicos respecto a lo que conocen de la patología, a lo que conocen del manejo de la muestra clínica. Así que estamos trabajando en ese sentido acá, en Junín. Y, en cuanto al servicio en pergamino, vamos a trabajar en colaboración para dar apoyo al Instituto Maistegui, que es otro de los institutos a donde se descentralizará este diagnóstico. Así que, bueno, estamos estudiando protocolos, capacitando a nuestro personal, hay capacitaciones online del Malbran que estamos haciendo. Estamos esperando órdenes, porque también, como decía el Rector, no hacemos nada solos, baja protocolo por protocolo, y eso tenemos que seguir. Así que estamos trabajando en este sentido y entusiasmados de que podemos aportar desde nuestros laboratorios, desde la universidad, en el diagnóstico que hoy tanto se necesita. ¿Tiene un horizonte de cuándo podrían empezar? Sí, tenemos. La limitante es la llegada del kit que viene del exterior, pero se estima que para el fin de semana está llegando y por eso nos estamos apurando para tener todo en condiciones para que cuando lleguen se haga la puesta a punto, que sabemos que lleva un par de días. Y, bueno, estimamos que la semana que viene estamos trabajando tiempo completo. Gracias por ver el video.